Yo quiero felicitar por este nuevo evento que se va llevando a cabo en San Miguel Amar, que es la 17ª Feria Nacional San Miguel Arcángel y la 49 Feria Regional. Ferias que nos permiten, como ya se dijo, exponer nuestras potencialidades, ponerlo a disposición de todo lo que existe en esta zona. Y no solo como producto de materia prima, sino el esfuerzo que están haciendo muchos de nuestros productores en transformar para ingresar en mejores capacidades competitivas en los mercados, no solo regionales, sino nacionales y por qué no internacionales, como se está haciendo con la palta y el café. Creemos que existe ese potencial y existe también la fuerza humana que lo puede sacar para adelante, que eso es lo más importante. Existe toda una experiencia de manejo de estos productos en esta zona y que fácilmente la población, la marina, se ha condicionado a esto. No solo la agrícola, también existe la parte ganadera. Tienen vacunos importantes para poder producir cárnicos y lácteos. Y hay zonas altoandinas donde se puede producir fácilmente la alpaca, ¿cierto? Con mejores capacidades productivas. Pero ese gran potencial tenemos que las autoridades ver cómo lo desarrollamos. Y en ese sentido, téngalo por seguro, señor alcalde, que el gobierno regional, a través del profesor Julio Sevillas y Fuentes, está poniendo todo el esfuerzo para poder coadyuvar en este trabajo.